Ciro, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a toda la auditoría. Cuéntanos, Xochitl, cuéntanos. Pues mira, la verdad es que fue una recepción sumamente agresiva, aquí me mandaron unos señores, pero troncos, que no me dejaban ni siquiera pasar la reja, o sea, y bueno, afortunadamente soy una mujer muy fuerte, pude darle la vuelta y entrar, y por lo menos apersonarme en la Puerta Mariana, y pues definitivamente no me abrieron. No te abrieron y te vas. Me voy, Ciro, le notificaré al juez a través de un incidente que quise ejercer mi derecho de réplica, y seguramente el presidente tiene 10 días para presentar algún recurso, hasta el momento no lo ha presentado, y si lo presenta, pues iremos a un colegiado, otros tres meses y vendrá la sentencia definitiva. Ahora, el fallo del juez es muy claro, sí establece que la mañanera es un acto de autoridad, y que la mañanera está obligada a acatar la ley de derecho de réplica, y cuando el presidente propone que yo haga mi propia mañanera, pues no, porque la ley reglamentaria del 6 constitucional es muy claro que tiene que ser el lugar donde fui, y ahora sí que en este caso difamada. Bueno, valió la pena la acción de esta mañana, Xochitl. ¿Qué te llevas? ¿Qué te llevas de esta mañana? Me llevo que el presidente no escucha y no quiere escuchar. Y él se encierra en el palacio y solo escucha aquellos que le dicen cosas que él quiere oír. O sea, yo de verdad tenía un mensaje importante que decirle. En la FIL de Guadalajara hice toda una reflexión sobre la política social, sobre el programa de jóvenes construyendo el futuro. ¿Y cómo cree el presidente que yo voy a querer desaparecer el programa de adultos mayores, si mi abuela se murió en Tepatepec, víctima de la pobreza, en un petate a los 34 años, tirada en un petate, nunca tuvo un médico? Digo, ¿cómo puedo yo pedir que se desaparezca este programa? O sea, simple y sencillamente es imposible, pero pues el presidente no me quiso escuchar. Bueno, termina entonces tu incursión de esta mañana. Pues sí, pero sí voy a notificarle al juez Ciro de que no fui recibida y vamos a ver qué sigue. Si presidencia se anima en confiar en el Poder Judicial, porque luego no confía plenamente y pone recurso de revisión. Y si lo pone, pues daremos la pelea a ellos y tu servidora, pues cada uno dando sus argumentos de por qué sí le aplica el derecho de repitar al presidente. Bueno, pese a todo, te escuchas animada. ¡Ay, Ciro! He vencido mil batallas en mi vida. Imagínate, esta es una más. O sea, no me voy a dar por vencida, porque para mí la ley sí es la ley y en este caso un juez me otorgó el amparo. Oye, lo que he estado viendo, leyendo por ahí desde ayer es que la única persona realmente... Bueno. ¿Escuchas, Xochitl? Bueno, bueno. ¿No escuchas? ¿No escuchas a mamá? Te escuché mejor. Ya. Oye, te decía que de todas las personas que manifestaron de alguna forma la intención de acompañarte, pues la única fue Vicente Fox, pero se señala que pues ni los panistas... Que no fue. Que no fue al final... No, yo le pedí que no viniera. Ok. Yo le pedí. Pero ni Marco Cortés, ni la dirigencia de la Ciudad de México, ni tus compañeros senadores, nadie. Yo pedí que no viniera. No. No, porque no se puede convertir en un tema político, es un tema legal. Yo simplemente hacía valer un tema de un amparo, la verdad. Porque el presidente hubiera querido estos argumentos para descalificar, ¿no? Iba a decir, ya están los Marco Cortés y ya están los Fox y ya están... Y la verdad es que no es un evento político. Yo no necesito una pizca de la popularidad del presidente, la verdad. Yo no la necesito. Yo hoy lo que vine a ejercer es mi derecho de réplica. Gracias, Xochitl. Buen día. Gracias.